Bien, ¿qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica la más sencilla posible, pero con un alto valor desde el punto de vista matemático. ¿Por qué está formado un monomio? Por números, junto al signo positivo o negativo de ese número. Por letras, elevadas a un exponente natural. Recordad que los exponentes naturales son el 1, el 2, el 3, etc. Y producto entre ellos. Entre el número y las letras. Es decir, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo el número, menos 27, por letras, x al cubo y al cubo. Fijaros que están elevados a exponentes naturales. Esto es un monomio. Al número se le llama parte numérica o coeficiente. Al número entero, junto con su signo. Y a lo que son las letras, pues se le llama parte literal. Por ejemplo, antes de llegar al grado de un monomio, por ejemplo este. Fijaros que es igual. Tienen los mismos números y las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Sin embargo, hay un signo positivo, es decir, una suma por medio. Esto no es un monomio. Solo puede haber productos entre ellos. Solo. Si hay una suma o una resta, no sería un monomio. Es un ejemplo claro de qué es monomio y qué no es monomio. Ahora, ¿qué es el grado de un monomio? Fijaros, para calcular el grado de un monomio, debéis de fijaros en la parte literal. En este caso, en este ejemplo, x cubo por y. Y posteriormente, fijaros en los exponentes de cada una de las letras de esa parte literal. El exponente de x cubo sería 3. Y el exponente de y, aunque no lo marque, es 1. Es 1. Entonces, la suma de los dos, 3 más 1, 4. Este es el grado de ese monomio. Así se calcula el grado de un monomio, sumando todos los exponentes de la parte literal. ¿A qué se le llama monomio semejante? Los monomios son semejantes cuando la parte literal es exactamente igual. Por ejemplo, 2x por y menos 2 tercios de x por y. Si nos fijamos en la parte literal, x por y. Y aquí, x por y. Son totalmente iguales. Sí son semejantes esos monomios. Ahora, nos fijamos en este ejemplo. 2x cuadrado por y menos 2 tercios de x por y cuadrado. Yo tengo la parte literal que es x cuadrado por y. Y aquí, x y cuadrado. Si os fijáis, aunque las letras sean las mismas, pero los exponentes no son iguales. Por lo tanto, estos no son semejantes. Tiene que ser la parte literal exactamente igual. Ahora, ¿qué podemos hacer con monomios semejantes? Entre otras cosas, hay operaciones como la suma y la resta de monomios. Ahora, ¿cuándo puedo sumar yo o restar monomios? Solo cuando su parte literal es exactamente igual. Solo se puede sumar cuando son exactamente iguales las partes literales. ¿Pero cómo lo sumo los restos? Pues aquí tenéis un ejemplo. Yo tengo 2x por y menos 3xy. En principio, veo que la parte literal de ambos son iguales. Por lo tanto, no tengo ningún problema. Los puedo sumar o restar. Ahora, ¿qué hago? Dejo la parte literal igual. Y lo que hago es la parte numérica restarla. 2 menos 3, recordad que es menos 1. Cuidado con los signos, ¿eh? Por lo tanto, el 1 no se le suele poner, se le pone menos x por y. Le pongo el 1, pero no se le suele poner. Ahora, ¿qué ocurriría con este segundo ejemplo? Si os fijáis en la parte literal, aunque tengan las mismas letras, no son los mismos exponentes. Por lo tanto, no son iguales, no son semejantes esos monomios. ¿Puedo hacer esta resta? No la puedo hacer. Solo cuando sean semejantes como el primer caso. Entonces, lo que tengo que hacer es dejarlo como tal. No se puede restar y se deja como tal. Recordad, para sumar o restar monomios, las partes literales deben de ser iguales, la dejamos igual y solo lo que hacemos es sumar o restar las partes numéricas.